Ah, ya apareció. No vuelcan. Ah, ahora sí llegamos en todo el frente de Galactus. Disfruta, es todo tuyo. Parece que mordió al suelo. Sacarte de ahí. Volveremos a casa si esto funciona. Es que todo está por todos lados. Esto. En cualquier caso lo hiciste bien. No. No. No.